No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a ilusionar Seguiré soltero, soltero Hasta morir No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a ilusionar Seguiré soltero, soltero Hasta morir Seguiré soltero, soltero Hasta morir Lindo, cabroso Solito me la gozo Ando relajado Con mi pana y sin candado Lindo, cabroso Solito me la gozo Ando relajado Con mi pana y sin candado Lindo, sabroso Solito me la gozo Ando relajado Con mi pana y sin candado Sobre a producciones Michael el insoportable DJ profeta A los favoritos display Jota Pré con la casa Nosotros somos tu grupo favorito Mami Cobra Que te quede claro ¿Y quién más? RTL, Rey Tres Vacilo Así solito la vacilo, vacilo, vacilo Así solito me peluco, me peluco, me peluco Así solito la vacilo, vacilo, vacilo Así solito me peluco, me peluco, me peluco Así solito la vacilo, vacilo, vacilo Así solito me peluco, me peluco, me peluco Martín y Jesús Quiseno, oye negro Terán y lo Greida de vos La hermosa Silvia de Fernández y Marlon Kenny en Miami Lindo, sabroso, solito me la gozo Ando relajado con mis panas y sin candado Lindo, sabroso, solito me la gozo Ando relajado con mis panas y sin candado Así solito la vacilo, vacilo, vacilo Así solito me peluco, me peluco, me peluco Así solito la vacilo, vacilo, vacilo Así solito me peluco, me peluco, me peluco Lara y Sabrina, los amores de Pepe Cristian Tito Gallardo, el amigo de todos Edgar y Overman, San Bram y Nuruaco Dime lo que coproducer No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a ilusionar Seguiré soltero, soltero hasta morir No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a ilusionar Seguiré soltero, soltero hasta morir Seguiré soltero, soltero hasta morir Oye Norman Blanco, te la tiro plena que... Así solito la vacilo, vacilo, vacilo Así solito me peluco, me peluco, me peluco Así solito la vacilo, vacilo, vacilo Así solito me peluco, me peluco, me peluco Lindo, cabroso, solito me la gozo Ando relajao con mis panas y sin candao Lindo, cabroso, solito me la gozo Ando relajao con mis panas y sin candao Lindo, cabroso, solito me la gozo Ando relajao con los cabras y sin candao ¡Suscríbete al canal!